vía ANEQI, vía Bancolombia, vía la entidad financiera, las cuales se encuentran aquí, aquí autorizadas. Bueno Diego, mi hermano, algo que es muy importante acá de tener en cuenta, que cuando vamos a utilizar el exchange, cuando utilizamos el exchange de Binance, sea para comprar o sea para vender nuestros criptoactivos, debemos tener nuestros datos, debemos tener nuestros datos bien al día, nuestra cuenta, dependiendo si queremos que nos lleguen al momento de vender nuestras criptomonedas, si queremos que nos depositen vía ANEQI, vía Bancolombia, vía la entidad financiera, las cuales se encuentran aquí, aquí autorizadas, para poder recibir el dinero por la venta de nuestros criptoactivos. De igual forma, de igual forma, al momento en que nosotros vayamos a hacer esta transacción que se denomina Peer-to-Peer en Binance, también debemos tener muy presente lo que son los límites disponibles, lo que son también los términos y condiciones de las personas a las cuales vamos a vender o vamos a comprar criptoactivos. Entonces, quiero que tengas esto muy presente y esto es lo que vamos a observar en este momento que vamos a realizar este procedimiento. ¿Me puedes recordar qué es lo que quieres hacer? ¿Quieres comprar o quieres vender? Ok. Ok, listo mi hermano, entonces vamos a realizar el procedimiento de venta. Así que para ello, tenemos que primero analizar y observar que nuestros datos estén bien, estén en concordancia, sin ningún tipo de inconveniente y también teniendo muy presente que se presenta o la mayoría de inconvenientes se presenta cuando nosotros colocamos datos de terceros, porque la mayoría de personas no les gusta enviar a cuentas de terceros. Así que tratar de que cuando nosotros vamos a diligenciar nuestros datos sean nuestros datos, no colocar datos de terceros. Así que vamos a verificar nuestros datos antes de iniciar este procedimiento. ¿Ok, mi hermano? Listo. Ahora, quiero que te dirijas, como vamos a venderlos, vamos a venderlos, vamos a dirigirte primero que todo a la parte derecha donde dice Max. Más abajo, abajo, no sube tantico, casi en toda la mitad dice Video Tutorial, Órdenes, Centro de Usuarios, Peer to Peer y en toda la esquina dice Más. Exacto. Métodos de pago. Dale un clic por favor donde dice Métodos de pago. 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 Gracias.